Y señores, buenas tardes, hello, aquí estamos, en la hora de consuelo, la hora de consuela, como me dicen algunos, ustedes saben quién es, miren, miren mi pasaporte, esa es la invitación de lo de ayer, que me enviaron, me encantó, el evento fue ayer, un éxito precioso, Edwin, nosotros tenemos imágenes, yo no pude ir porque no me hice el examen, porque no me dio tiempo, en luna había que ir al embajador a hacerse el examen, ahí está el presidente hablando, un discurso muy hermoso, sinceramente, caramba, qué hermoso todo aquello, marca país, marca país, la República Dominicana del Mundo, tú sabes lo importante que esto tiene, la importancia que esto tiene, no es solamente, que va, es toda una estrategia del gobierno, si no, ahí estaban los empresarios, por supuesto, los ministros estaban, ministros de turismo, porque esto tiene que ver mucho con los empresarios de turismo, etcétera, 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 además a nosotros, la prensa que nos invitaron, excelente, precioso, todo lo que sea a favor de República Dominicana, ustedes saben que cuentan con mi apoyo, sin ningún tipo de miramientos, dice que, que nosotros, que está haciendo el país, porque yo digo que estamos haciendo como país, porque no es solamente una estrategia del gobierno, actual, no es eso, no es que ha lanzado el gobierno esta estrategia, somos todos nosotros los que tenemos que participar, los que tenemos que hacer la marca país, tal como lo dijo el presidente, como lo dijo Luis, muy un discurso muy hermoso, sinceramente, entonces él dice, que, y esa parte a mí me gustó mucho, son cinco ejes, tenemos que promover las exportaciones dominicanas, el turismo, por supuesto, como siempre, la cultura, la cultura dominicana, tenemos que promover la ciudadanía, oiga, qué cosa que es tan importante, o sea, lo que los dominicanos somos capaces de alcanzar personalmente, cada, cada uno de nosotros también hay que aportarlo, y todo esto, por supuesto, la inversión, para que vengan inversiones al país, esos son los cinco ejes fundamentales, ¿ok? entonces yo creo que en esto, que, 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 esto viene de lejos, se estaba diseñando hace tiempo, pero ahora se concretizó y se lanzó en estos momentos tan importantes para nosotros, así que hay que darle todo el respaldo, yo voy a ver, me van a conseguir, si no, yo voy a conseguir el discurso del presidente para ponerlo completo, porque hay que oírlo, muy bien, presidente, muy bien, un aplauso, muy bien, muy bien, y dice él, debemos convocar a todos los dominicanos, sumar a empresarios y medios de comunicación, a artista, deportistas, al profesional, al obrero, al médico y al estudiante, hombres y mujeres, ciudadanos de esta nación, no hay mejores promotores y embajadores de nuestro país, que nosotros mismos, presidente, amén, bien, por cierto, pasando esta página, que es donde, si usted lee hoy, yo lo tengo aquí, con todo el respeto, o sea, una de las cosas que a mí más me gusta es de los cubanos, ustedes saben lo que, y eso lo ha escrito Federico Enrique Gratero, yo lo aprendí con Federico Enrique Gratero, es, ¿cómo el cubano es tan orgulloso de su cubanía? Oye, chicos, los mejores helados del mundo son los copelias, pero esos helados copelias que ustedes venden aquí, son los helados mota italianos. No, no, chicos, no, no, chicos, los motas serán otra cosa, pero ya nosotros hacemos los helados copelias aquí, y son los mejores helados del mundo, los helados mota italianos. Fidel, Ema, Fidel, el mejor dictador del mundo, hasta eso. Todo lo de lo, tú ves la televisión cubana, tú lo lleno de ese orgullo, y República Dominicana, nosotros, es todo lo contrario, un pesimismo. Oigan, oiganme, con todo el respeto, es el pesimismo que Federico Enrique Gratero ha hablado sobre eso, y otros autores. Fernando Vega, el pesimismo dominicano. Eso es toda una ideología, no es que yo estoy hablando por hablar, pero yo voy a ver si puedo conseguir a Federico. El pesimismo dominicano. Hoy, hoy, que estamos hablando de marca país, y de echar hacia adelante a la República Dominicana, este artículo de hoy, con todo el respeto, pero me impactó, el señor Nápoles Calderón, Diario Libre, página 2. Una democracia chueca. La democracia en la República Dominicana ha sido solamente una forma, muchas veces grotesca, para llegar al poder. Esta democracia instaló en el Palacio Nacional a gobiernos como los del PLD, que enajenaron vulgarmente nuestro patrimonio. Mediante una democracia se llega al Palacio Nacional con dos camisas, y se salen con fabulosas fortunas imposibles de justificar. Sigue. ¿Cómo, ojalá alguien puede explicar un sistema democrático viciado disfuncional? No, no es solamente, ¿no? La democracia dominicana en el sentido general. En nombre de esta democracia va un conveniente, pendejismo de Estado. Tenemos un país con leyes que no se cumplen, y donde cada ciudadano las interpreta a su conveniencia. O sea, ya pasamos de atacar la porquería esta de los gobiernos del PLD, ¿verdad? Ahora somos todos los que estamos embarrados en esto. La nación vive en un caos total. Yo lo estoy leyendo, ¿eh? Página 2, diario libre. No se respeta a nada ni a nadie. La Policía Nacional, cuerpo del orden, se resiste al cumplimiento puro y simple de sus deberes y está permeada por la corrupción. Nuestra ciudad es colapsada, el tránsito, la ocupación de espacios puros. O sea, que lo único que nosotros somos, con todo el respeto, el señor puede tener... Lo utilizo el ejemplo porque me parece que es el mejor ejemplo que precisamente hoy que el Estado estamos lanzando la marca país. Uno... O sea, que lo único que hay se encuentra con un artículo de Estado, con este pesimismo. Porque parece ser que lo único que hay en este país son cosas malas. La ancestral y abusiva permisividad estatal ha permitido que dominicanos y extranjeros, inescrupulosos, ahora también se matan los extranjeros, ineducados, transformen los espacios públicos en mercados gracientos, avenidas, en calles y avenidas, se amontonan la basura. Quiero creer en buenas intenciones, pero no solo con buenas intenciones se llena al cielo. Bueno, hoy, con todo el respeto, no le estoy... Estoy usándolo de ejemplo a este señor que no conozco, pero me impactó el... Porque yo creo que es verdad que tenemos muchos problemas y muchos defectos, pero no somos el peor país del mundo. Nosotros no somos el peor país del mundo, señor. Nosotros tenemos cosas... Este pueblo ha luchado por su democracia, con todas las fallas que tenga. Ha luchado por su democracia. Aquí tenemos un empresariado. A mí me dijo Gerard Terchiales, el dirigente del Partido Comunista Haitiano. Y su esposo de Susy Castro. En una ocasión que yo estuve en México con ellos, visitando... O sea, que participé en una actividad en México y me pude reunir con Gerard Terchiales. Gran intelectual, igual que Susy. Y Gerard nunca se me olvida que me dio consuelo. Es que el empresariado haitiano es diferente al empresariado dominicano. El empresariado haitiano no le importa Haití. No le ponen ni siquiera asfalto a la calle donde ellos tienen su empresa o ellos viven. El empresariado dominicano es un empresariado preocupado por su país. Eso me dijo Gerard Terchiales. Ya yo lo había contado. O sea, esa visión tan negativa del país. Que lo único que resalta es lo malo. Ahora mismo estaba viendo yo, yo me paso el día en eso, viendo a CNN, a CNN. Que los premios Billboard le van a dar a este muchacho, Enrique Iglesias, el premio del artista latino más importante del mundo, de siempre, a ese muchacho. Yo no sé nada de artistismo, de ahí sí me quedo. Pero, Julio, pero ese muchacho, pensé, pero ese muchacho ha hecho más que Juan Luis, ¿qué? Ese muchacho, Juan Luis tuvo el año pasado en España y todo el mundo estaba, Mejora la bebé y Rubina, y todo el mundo lo canta y lo baila. Nosotros hicimos un viaje por Europa y el autobús donde viajábamos, lo que tenía era el disco de Juan Luis, que era el chofer español. O sea, este muchacho, Iglesias, en mi vida, Gris, lo he oído cantando. Yo sé que yo no sé nada de eso. Pero ese muchacho ha influido más, como el artista más latino, más importante, de todo, de siempre, un premio que él va a recibir así. Más que la Gloria Estefan, cubana, digo yo. Ah, y, bueno, que le va a ganar ese premio. Oiga, nosotros, yo no sé, yo creo que de eso es que se trata, que no hablemos tan mal de nosotros mismos siempre. No es que no digamos las fallas que tenemos, que las tenemos. Es verdad, no dicen, no pise la grama, hay tenterillo. Es verdad, pero no somos los únicos, no somos los únicos. No hay taciones, ahí tengo yo, me han mandado. Que si yo cuanta para que se la mande a él. Que se la mande a él. Al ayuntamiento. La falta de los parqueos en las calles, los negocios en las calles. Es verdad. Edwin. Tenemos, tenemos, déjame ver. Tenemos los parqueos en las calles, Edwin. Es verdad. Mira. Estos son las calles, la calle Doña Chucha en Villaconsuelo. El segundo grupo de la calle Somner Wars de Villajuana. Miren, miren, miren. Atención al ayuntamiento. Es cierto. Miren cómo están. Miren, miren. Miren. Que lo que está pasando en Colombia, que están asesinando a los niños, los jovencitos. Es verdad eso. Usted está viendo, yo lo estoy poniendo. Ok. Eso es la primera, dice Doña Chucha en Villaconsuelo y la calle Somner Wars en Villajuana. Ok. Pero en Colombia están asesinando todos los días. Tuvieron los indígenas que salieron a la calle a protestar. Están asesinados, los indígenas. En Brasil, el COVID, acabo de ver reportaje. En Brasil, las poblaciones indígenas de la Amazonía están desprotegidas totalmente. Aquí le entregamos los hospitales hasta los haitianos. Y a las mujeres haitianas paren aquí en los hospitales. Mira, tengo, por cierto, a Galvez. Le voy a enseñar lo que es Haití. Aquí está Galvez. Ya tengo a Galvez aquí. Que me está llamando. El periodista haitiano. Esa actitud del dominicano. ¿Qué dijeron? Nosotros, la escuela, la comida, las universidades. Que, por cierto, la hija de Galvez se graduó de médico aquí. Excelente estudiante. Esa chica. Nosotros hemos luchado por la libertad. Hemos luchado en contra de intervenciones extranjeras. O sea, nosotros no solamente somos eso que usted no describe ahí. Señor. Justo cuando estamos haciendo, tenemos que hacer el esfuerzo del país. Hay que respaldar eso. Hay que respaldarlo. Voy a llamar a Haití. Que ya Galvez me está llamando. Porque está esperando la llamada. Y le voy a mostrar unas imágenes para que ustedes vean. Ustedes saben ya lo que es Haití. Déjame ver si tengo a Galvez ya en el teléfono. Bueno. Algún día nos querremos, los dominicanos, nos querremos nosotros mismos. Algún día. Porque miren. Bueno, ahora sí tengo yo problemas porque no me quiere entrar la llamada. Vamos a ver si entra ahora. Edwin, no me quiere entrar la llamada. Como que se me frisó. Ya. Ahora sí, pero Galvez, ¿cómo estás, Alexander? Voy a ponerte, voy a ponerte en el audio. Alexander, adelante. Dime cómo está todo allá, por allá. Edwin, búscame las imágenes que nos mandaron. Bueno, le hago solo. Es una situación muy caótica porque ya los bandidos finalmente son los buenos de Haití. Presidente, y tampoco la policía puede tomar medidas. Fíjate que una foto, para que usted vea cómo la policía logró agarrar dos bandidos. Y mira en la forma, como ellos lo amarran en una mata, ¿no? Tú lo tienes, Edwin, ponme esa foto que Galvez me la mandó. Yo te la mandé ayer. Dos bandidos que agarraron, ayer te la mandé, creo. Amarrados en una mata, señores. Así es que lo están poniendo. Tú la tienes, Edwin. Bueno, adelante. Todo esto que yo estoy viendo de armas, tal vez. Son armas que no tienen allá la población civil. No la población civil, son los bandidos. Porque ahora ya no hay gente de todo esto, sino que los bandidos, Algunos bandidos son del sector privado, algunos bandidos son de la oposición o también del gobierno. Pero ya se está matando la policía, incluyendo las mujeres policías que están matando. Pero ya ayer el fiscal de las calles atrapó a dos de ellos con la misma alma que tenía la policía en la mano. La policía, alma del reglamento de la policía, que fue asesinada cuando ella salía de una discoteca. Mientras tanto, en algún suelo, es una situación complicada porque ya las elecciones presidenciales, congresuales y también senatoriales, no se celebrarán una vez más porque la oposición haintiana rechazó categóricamente la posición de presidente de llamar a una reunión con los sectores políticos, principalmente a la oposición, quien negó de no participar con el presidente, porque ellos entienden que ese presidente es más corrupto que todo lo corrupto, y por lo tanto no tiene esa facultad de reunir con la población haitiana, principalmente con los sectores políticos, para celebrar una selección tan importante para Haití en este momento. Bueno, ya lo veo. Calves, te lo agradezco mucho que nos dejes esas informaciones, cuídate, y felicitamos a tu hija que se graduó de médico. Una gran doctora. Sí, don, muchas gracias. Hay una doctora que se ha ayudado a la Dominicana por completa. La Dominicana merece una doctora fuerte, joven, 22 años, bajo suelo, y le pide al pueblo dominicano que me ayude con esto. Es una doctora, don, don, consuelo también, una doctora de la familia de Sprader, una doctora de la familia de la presidenta de la República Dominicana, y una doctora para todos los dominicanos que quiere ser un domingo, que quiere que la Dominicana llegue a la familia. Yo me voy a poner en contacto con ella, claro que sí. Yo a ella y yo nos escribimos. Te felicito, los felicito a ustedes, y a ella también la felicité. Gracias, Galvez, por darnos todas estas informaciones. Yo les voy a enseñar. Mire, mire, mire esa foto, mire. Así es que la policía amarró a estos dos delincuentes. Mire, esa me la mandó Galvez, antien. La policía haitiana, así es que somete a los delincuentes. Entonces, no estamos bien, es verdad. Pero, carajo, no somos lo último de lo último. Por Dios. Digo yo, a lo mejor me estoy equivocando. Hablando sobre estas cosas, dicho sea de paso, el periódico Hoy, yo lo voy a mencionar, porque lo trae el periódico Hoy. Le han abierto una campaña. Dice el mismo periódico Hoy. Llueve el periódico Hoy, hoy, hoy. Míralo hoy. Llueve en la crítica por el logo Marca País. Le han dicho ese logo Marca País. Primero, ¿de quién es el logo Marca País? Le están haciendo una cartera. Dice la crónica. El plan y los cinco pilares de la estrategia de Marca País presentado ayer por el gobierno y la comisión multisectorial no trascendieron tanto como el logo que se utilizará para promover a la República Dominicana. Cientos, dice, estoy leyendo el periódico Hoy. Cientos de personas aprovecharon las redes para criticar el arte realizado por la empresa Craneo Publicidad, propiedad de Mike Alfonseca. Solo el logo le costó al Estado una cantidad que yo no voy a leer porque creo que no puede ser posible. Yo creo que ahí hay un error. Porque no puede ser posible esa cantidad que dice, eso hay. Y ya varios cibernastas denuncian que es un plagio al trabajo de un diseñador ruso llamado Iván Bobrov. Señores, y hay una caterva de Twitter criticando el logos que hizo Mike Alfonseca, quien es tendencia en la red social Twitter por las críticas a su trabajo. Está ahí lo que dice, ahora estaba leyendo. Ok. Yo ni te puedo decir. El caso es, yo que me lo encontré tan moderno y tan, ah no, que no tiene nada más que dos colores, que falta el color blanco, que si es un plagio, que bla, bla, bla. Ya le amargaron la vida a uno. A mí me la amargaron. Yo no sé de eso, ¿eh? Yo lo estoy poniendo esto porque tengo que dar la información. Pero aparte de esa vaina, del logo, de lo que tú quieras, aparte, yo no sé. El plan es lo que hay que, el plan estratégico es lo que hay que apoyar. El plan estratégico es lo que hay que apoyar. Porque tenemos que entre todos echar esta vaina que se llama República Dominicana para hacia adelante. ¿Qué? La única que yo le recomendaría al plan, le añadiría al plan para que lo especifique, yo creo que ustedes saben cuál es, porque yo no voy a morir diciendo lo mismo. Tenemos cinco exportaciones, turismo, cultura, que ahí tenemos bellezas. Ciudadanía para que vengan inversiones. Trabajo para el dominicano. En esa marca país, cuando vayan los turistas a los hoteles nuestros y nosotros mismos, que nos atiendan dominicanos y dominicanas. Yo sé lo que estoy diciendo. Y usted también. Entonces hay que prepararlo en idiomas, en la escuela, en inglés. Tienen que aprender inglés. Tienen que aprender chino. Para ver si el mercado chino nos cae arriba. Ojalá llegaron los chinos. Como están los rusos. En el este. Yo fui a una iglesia rusa. En un apartamento. Y compré un cristo precioso. De la iglesia ortodoxa. Bellísimo. Un cristo de esos hace mil. Hace unos cuantos años. Una iglesia rusa. En un apartamento. Ellos tienen el altar. Ahí estaba el sacerdote dando su misa. Y yo, como era una semana santa, yo tengo la oportunidad de viernes santo, yo paso por la iglesia obligatoriamente. A dedicarle esos dos minutos a ese pendejo de Jesucristo. De pendejo. Que se fundó por nosotros. Y nunca le hemos hecho caso. Es decir, nunca le he hecho caso a la humanidad. Y a ese pendejo. Yo le doy la gracia. Gracias por lo que hiciste. Pero eres un buen pendejo. Jesucristo. Yo me voy. Y le doy gracias. Por mi familia. Por mi trabajo. Por la salud. Por el gobierno santo. ¿Qué? Entonces, el trabajo para los dominicanos. Tiene que estar en esta marca país. Que esa comisión multisectorial de empresarios que están ahí. Entiendan lo que dijo Reynier y Fran Reynier en una ocasión. Necesitamos, necesitamos que la imagen no sea la cultura haitiana. Usted sabe que no se acuerdan todos esos cuadros en el malecón. Esos son los haitianos pintados, no son los dominicanos. Necesitamos que los pintores dominicanos sean los que se exhiban. Que tenemos, por cierto, entre las artes más exquisitas del país. Está la pintura. Aquí tenemos dos para mí. En la poesía y en la pintura es que el dominicano más ha descoyado. Entonces, esos cuadros que sean de dominicanos. No es que no haya otros. Pero que sean de dominicanos. El trabajo para los dominicanos. La escuela que se diseñe para esas necesidades que se tienen. De los idiomas, de la tecnología, todo esto. Digo yo. Ese es lo único que yo quisiera resaltar dentro de esta estrategia. Hay gente que se va por la cuestión del lobo. Yo no sé de eso. Se lo informé porque tenía que informarlo. Pero no sé quién es el ruso. Los de aquí son los que opinaron. Etcétera, etcétera. Yo me lo hallé. Ay, pero qué bonito. Eso fue muy bien. Ay, pero qué bonito. Como que es moderno. Ahora, el lóbulo de Mena, el lóbulo de Mena, es el contenido de la estrategia, que está bien, que es necesario. Muy bien, presidente. Muy bien. Muy bien al sector empresarial. Muy bien. Muy bien a los ministros. Muy bien. Muy bien. Carajo. Carajo. Dios mío. Cuando nos queremos un poco nosotros mismos. ¿Bien? Eso nada más pasa en este país. Eso. No es verdad. No es verdad. Pero bueno, señores, yo le voy a dar otra noticia, casi terminando, que no la quiero dejar pasar por alto. La cuestión de los parqueos, yo ya yo le mostré, ¿verdad? Lo que me mandaron. Las calles están, que no se puede caminar, no se puede caminar. Ah, mire, 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 mire que linda, esa es la hija de Galvez, se graduó de doctora aquí. La estoy presentando. Me escribió muy lindo, ella se graduó aquí, en la universidad. Y lo más probable que necesite empleo. Y es una chica muy formal. Qué bueno. Entonces, la cuestión de los parqueos, eso es básico. Eso es básico. Pero le tengo una noticia que ustedes se van a desmayar. La pueden buscar también, está en el listín diario, la acabo de ver. Son dos, por cierto, dos noticias. Una, le voy a la primera o esta, para después darle la otra. Faride renunció al barrilito. Al de ella. Faride, ya dice el listín que Faride, presionada por todo lo que estaba pasando, pues ya decidió no recibir el barrilito. Y en segundo lugar, el Papa Francisco, en un cambio de la iglesia, expresa su apoyo a las uniones civiles del mismo sexo. Primera del New York Times esta tarde, y está también en el listín diario. El Papa Francisco, que lo estoy buscando para mostrárselo a ustedes. Esto sí es algo que realmente va a impactar al mundo entero. Señor, escúseme, que es que a veces el internet no me, no me, no me entra como yo quisiera que me entrara de rápido. Se parece, tú sabes, no. Están hablando de que, y eso sería bueno que, claro, digo yo claro porque, sinceramente, yo utilizo mucho a claro. Que, que cuando entran las clases, que si se va a ver problemas con el internet, la recarga, sería bueno que las compañías, claro, IVA, etcétera, pues aclaren si esto va a tener algún tipo de inconveniente, porque ahora mismo no me quiero entrar, ahora mismo no me quiero entrar. Lo estoy tratando de buscar, pero, si va a tener algún tipo de inconveniente, de desbloqueo por el uso, que es lo que se está diciendo. El Papa Francisco, en un cambio de la iglesia, expresa su apoyo a las uniones civiles del mismo sexo. Los comentarios, ahí está, en el New York Times, gracias, marca un cambio para la iglesia. En un nuevo documental son los más contundentes hasta ahora en un pontificado que ha adoptado un tono más tolerante e incluyente. Esto va a ser una bomba desde ya. Ok, dice que el Papa ya había hablado de la cuestión de los homosexuales y que había que ser tolerante y que eran hijos de Dios, igual que cualquier otro, lo cual es muy cierto. Bueno, pues ahora en un documental, usted lo puede conseguir en el listín diario si lo está buscando, en ese documental el Papa Francisco dice que hay que aceptar, hay que hacer, es lo que dice, que hay que hacer una, que en el Código Civil, lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esa manera están legalmente cubiertas estas relaciones. Dijo Francisco durante los comentarios en los que reiteró su apoyo a los gays como hijos de Dios. Yo lo he defendido y es verdad, él se lo había defendido. Entonces, ese es un cambio importantísimo, quería traérselo a ustedes, porque eso es un cambio que realmente, que realmente plantea algo, plantea algo ya diferente en la Iglesia Católica. Al Padre, eso no tiene que ver, para que no vayan, creo yo, ese cambio de la Iglesia con respecto a esto, ahorita lo van a vincular con la cuestión del abierto. Y yo creo que no deben vincular las dos cosas. No deben vincular las dos cosas. La Iglesia, en la defensa de lo que entiende, que es la vida. ¿Usted puede estar de acuerdo o no? Siempre ha tenido la posición de que no se puede interrumpir el embarazo bajo ninguna circunstancia, porque es vida. Yo no creo, yo no creo, yo no creo, que esta posición de la Iglesia con respecto a la homosexualidad, sea también transferible la posición de la Iglesia a la cuestión del aborto. No creo. Por cierto, que me están mandando, me lo mandó, y se lo agradezco mucho, Víctor Grimaldi, mi querido amigo, Víctor Grimaldi, me estaba mandando ayer, que yo no lo sabía, yo no lo sabía, Víctor, excusame, que a veces no me da tiempo, que el padre Mario Serrano, muy conocido, de los jesuitas, pidió salir de la compañía de Jesús, ¿ok? lo está escribiendo Mario Serrano, porque el jesuita y activista social Mario Serrano, anunció su decisión de dejar el sacerdocio, y optar, dice él, que había salido, yo no lo había visto, sinceramente, Víctor Grimaldi me lo olvidó, dejar el sacerdocio, y optar por la vida laica, para desde allí seguir profundizando en mi vida, dice él, y compromiso cristiano y ciudadano. ¿Por qué? Porque él había hecho un anuncio, él había hecho, había hablado, donde él compartía la suspensión de los embarazos, la suspensión de los embarazos, por las tres causales, y la iglesia parece que se, me parece que no, la iglesia se le injustó con él, le hicieron la vida imposible, como solo es hacer a los jesuitas, ellos son expertos en eso, y no a nosotros, que nos llevan de la mano huyendo, los jesuitas, a nosotros, a los dominicanos, con la fusión de este, con la fusión de este, son ellos, de los principales, propiciadores de este, ese centro bono, y toda esa vaina. Entonces, parece que, parece que no, Mario, hay que conocer a Mario Serrano, de toda la vida, fue siempre un sacerdote, de estos sacerdotes comprometidos, los sacerdotes, pues mire, salió Mario Serrano, dice, les comparto, que he pedido salir, de la compañía de Jesús, y dejar el sacerdote, activista de la marcha verde, y de otros movimientos sociales, y todo viene, por la cuestión, de que él tenía una posición, frente al aborto, y las tres causales. que la iglesia, no lo comparte. Le hicieron la vida imposible, y dijo, no, pues yo me voy. ¿Ok? Eso también, gracias a Víctor Grimaldi, que fue quien me envió, yo no lo había visto, yo no lo había visto. Eso. Bueno, señores, nos queda poco tiempo, pero yo creo que esto es una, esto va a causar un revuelo ya, porque el Papa había hablado, señor, que sea homosexual, o que sea, eso no tiene que ver con sus creencias religiosas, y de que la iglesia lo aceptara o no lo aceptara. Ahí está, esto está saliendo hoy en toda la prensa del mundo, esta es la primera del New York Times, esta tarde, le queríamos traérsela, está en el periódico Listín Diario, la acabo de leer en el Listín Diario, también, para que usted lo pueda buscar en el Listín Diario, y realmente es un cambio de la iglesia extraordinario. ¿Qué? Dice Miguel Seara Hatton, país no está técnicamente quebrado, afirma el ministro Miguel Seara Hatton. Señaló que la economía dominicana terminará decreciendo entre un 5 y un 6, se había hablado de eso, un menos 5, un menos 6, este año. Por lo tanto, tenemos todo que arrear, para que las cosas, marca país, nos entusiasmemos, sabemos que tenemos muchos defectos, como todo el mundo, todos los países del mundo. No somos los únicos y los peores. Eso nada más pasa en la República Dominicana. Eso nada. No, no. No es verdad. No, porque el dominicano no quiere trabajar. Sí, el dominicano. Sí, el dominicano. Estas manos de los dominicanos han hecho esta, han hecho esta república. cuando usted le habló de cómo se libró la guerra de la restauración. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Los dominicanos campesinos metidos con un faldón de mujer, comiendo plátano, comiendo plátano asado con cecina. Ahí se pelea con la tropa española. ¡Coño! ¡Coño! Por ser libre de los españoles. ¡Oh! ¿Usted no puede hablar de un pueblo así? ¿Cuántas veces hemos tenido que salir a pelear por la libertad, por ser libre frente a los invasores? ¿Cuántas veces hemos hecho la independencia? ¿Cuántas? Bueno. Mientras tanto, la fuerza de Pérez y la fuerza del pueblo salen a defender los barrilitos. Hay toda una discusión con eso. Ya le dije que Fadide, ya presionada, renunció al barrilito. Lucía Medina acudió a la Procuraduría requerida por su declaración de bienes. Fadide dijo, dice, ayuda que le soliciten ciudadanos serán gestionados de una institución dedicada a ellos. Murió otra persona en el accidente donde murió el periodista Torres. Ya falleció otra persona también. Otro más. ¿Ok? Ok. Y tenemos 425 casos nuevos de coronavirus, 157 pacientes en las unidades de cuidado intensivo y 75 con ventiladores. Entonces, ahí está el Papa prueba uniones civiles entre personas del mismo sexo. Listín diario de esta parte. Muchísimas gracias a ustedes. Uy, nos vemos ahora en Sol de la Tarde, en el equipo de Sol de la Tarde y recuerden que estamos gracias a Plaza Lama a Óptica Oviedo. Vamos a ver, ponen de una vez las menciones, por favor. Plaza Lama, Plaza Lama, Plaza Lama, Óptica Oviedo. A ver, estoy esperando. Ahí está, 849 pesitos montura, cristales de división sencilla y montura. Ve con tu mascarilla óptica Oviedo, que es más que una óptica, por supuesto. Tu marca País, marca Café, porque tenemos excelente producto. ¿Cuál? Santo Domingo y marca País también, el grupo Rica y todos sus productos. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro país. Tenemos que colaborar. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.